¡Suscríbete! ¡Suscríbete, señor Ari! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mua! ¿Cómo se va el parque? ¿Cómo se va el parque? No oscuro si me dice ¡Wua! ¡Boso! ¡Ven! ¡Que tengo tierras! ¡Uy! ¿Cómo se va el parque? Mi perro se llama Tim Tengo más balas que zumbis Tengo más balas que zumbis ¡Ratitos! ¡George Weasley! ¡George! 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 ¡Jerry! ¡Hianfeng! ¡He encontrado el parque! ¡Por desgrac... ¡No! 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 ¡No se toca! ¡No! 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 ¡Zape! ¡Zape! ¡No! ¡Zape! ¡Socorro Saitama! ¡Socorro Saitama! ¡Que este no se muere! ¡Socorro! ¡Que esta blindado tío! ¡Que esta blindado tío! ¡Que esta blindado tío! ¡Socorro Saitama! ¡Se murió! ¡Socorro Saitama! ¡PRO PLAYER! ¡PRO PLAYER! ¡Uhhh! ¡Esto tiene que dar igual un poco la tradición! ¡Uhhh! ¡Dos en uno! ¡Como mi shampoo! ¡PRO PLAYER! ¡Uhhh! ¡Este corre mucho! ¡LADY! ¡ LOOK! ¡Tamino la rivera! ¡Ay esta me la cago yo con el tú! ¡¿Dónde está?! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que no te voy a matar! Que era broma ¡Lonno! ¡Estas en el tubo! ¡Tonk! Ostras, que la ojo Que la ojo, que esta en el tubo Que dice Esta en el tubo, pero la estoy viviendo Que si, que si, que esta Spiderman Spider zombie Hace lo que un spider zombie Estaba infusionada Me he cargado otro pollo Lo que le pasa es 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 José Luis Me he putado la cara Ahí Ay mira Que me lo mejor Que dice el logo Pero Hey, uu Pero esta muy locada la gente que tiene Tu ciclada Es que no tengo un euro Lo dejado en paz Ay 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 Mira en este juego te pone un cargador de 4 de lo franco Para que no te relajes Ah Que majos Grup player Grup player Te amo 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 Te amo